¡Añó! ¿Y queréis que escuche una historia que me pasó el otro día? ¡No! Pues mirad, mirad Yo todavía fallo por aquí cerca en los montes de... De hecho, no os voy a mentir, venía a intentar hacer un túnel para colarme en las cabas y sustraer todo tipo de material, el líquido y el emérito Y él me pasó una cosa Había otro tipo que también estaba intentando hacer lo mismo que yo Y como el turno era muy estrecho El tipo dijo, el roja es mi alcarina Y me intentó Practicar El peludo agujero que poseo Me lo intentó practicar Un poquito más elástico A lo que yo le respondí Una frase que me dijo una vez Un poeta que se llamaba Unamuno Que dijo, Salamanca 2, Tarragona ninguno Pero bueno, eso es algo Era al revés Ah, ah, ah Ahí, Tarragona Y entonces ¿Qué queréis? ¿Qué está vosotros? Sí ¿És? ¿És? ¿Qué? ¿Qué está vosotros? ¡Eh! ¡Liva y aquí! Esta frase tan mágica, mío. Antes, el tipo me interjone de manos y entonces yo tenía que acelerar la negociación a este nuevo modelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!